Hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes? Bienvenidos. Hoy es una noche bien especial porque nos encontramos con un artista que yo sé que ustedes lo van a disfrutar muchísimo, su música, además su historia, pero antes de comenzar quiero saludar a mis dos compañeras, niñas, buenas noches. Hola, ¿cómo estás W? ¿Cómo vas, Oscar? Para mí es un placer estar nuevamente contigo y con este gran artista, además también, ¿cómo estás? Claro que sí, muy buenas noches para ustedes y muy buenas noches para todos nuestros televidentes, yo feliz de estar aquí acompañándolos nuevamente y pues sí, el artista muy, muy, muy importante y nada, pues así que todos muy pilas. A disfrutarlo. A disfrutarlo muchísimo. Bueno, entonces ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Javier Morales, bienvenido. 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 A CINVENTE MUSICAL y al canal de la Universidad del Valle. No, para mí es un verdadero placer como siempre estar por aquí, gracias por la invitación y bueno, siempre para la gente es un placer para mí exponer estas bonitas canciones y bueno, lo que quieran, lo que quieran, aquí estoy dispuesto para lo que quieran comer. Además quisiste sufrir bastante a mayor televidente, ¿no? Sí, por ahí dicen que muchos sufrieron, pues yo en verdad lo lamento por de pronto haberlos hecho sufrir, pero pues la intención era de pronto tratar de conquistar sus corazones y bueno, llevar este legado por muchas partes del país. Bueno, cuando iniciaste tu carrera musical, ¿siempre te inclinaste por la música romántica? Siempre, siempre, yo siempre he sido un romántico a morir, siempre las baladas de los 60 ha sido mi fuerte, desde muy pequeño siempre me ha gustado Camilo Sexto, Joan Sebastián, Miguel Gallardo, Pedro Lobato, Marco Antonio Solís, es más, estas eran las canciones que yo cantaba y que yo interpretaba cuando iba a cantar a los restaurantes con mi guitarra. Bueno, dentro de todos esos grandes artistas que te llamaban la atención, ¿por qué especialmente Joan Sebastián? Bueno, Joan Sebastián lo escogí porque, pues primero se me asemejaba mucho la voz y eso era lo que me decían la gente, segundo porque sus canciones, sus letras son espectaculares y bueno, era una de las personas, como por decir, a las que mejor quedaba personalizado, a pesar pues de que traté, digamos, de interpretar las canciones de otros, de Camilo Sexto, pero pues no daba, no daba mucho, entonces nos fuimos por el lado de Joan Sebastián y me encantó, en definitiva fue una experiencia inolvidable y pienso que esto es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Claro, bueno, Joan Sebastián te podemos decir, pero a los cuantos años inicias tú como en esto de la música y empiezas desde muy chiquito? Bueno, el legado me lo dejó mi padre, mi padre Alfonso, el cual pues desde muy pequeño me inculcó lo que fue la música y el de chiquito siempre escuchando las canciones con él y todo eso, a él le gustaba mucho cantar, pero pues desafortunadamente no se le dio ser a alguien pues incursionar en la música, pero desde muy pequeño empezó esto de la afición por la música, desafortunadamente en intermedio, en la adolescencia me tocó retirarme pues por cuestiones económicas, me tocó empezar a trabajar en otras cosas, fui bailarín, trabajé como instructor, fui vendedor también de enciclopedias en Bogotá, no, o sea, tuve muchísimos, muchísimos trabajos, pero siempre estuve muy inclinado y me gustaba, me encantaba la música, la música era lo mejor para mí y gracias a Dios a partir del 2010 se me dio la oportunidad de volver a incursionar y de volver a darle, como decir, a darme otra oportunidad con la música y bueno, gracias a mi Dios aquí voy y bueno, pienso que gracias a Dios voy bien encaminado. ¿Crees que el programa de Yo me llamo fue el que te catacultó para tener más éxito, de pronto el que ya tenías? De eso estoy totalmente seguro, Yo me llamo me cambió, yo pienso que en 360 grados la vida, las cosas cambian, la vida por decirlo así ya no es la misma, ya uno no puede manejar la vida como normalmente la maneja. Además que es un programa muy interesante. Exacto, sí, eso son personas, es para mí un honor que yo vaya a cualquier parte y la gente me dice, mira a Joan Sebastián y o sea, que me reconozcan en todo el país, eso para mí es un honor y siempre lo va a ser y pues pienso que esto no se hubiese logrado si, o sea, si lo hubiera logrado pero digamos con mucha trayectoria más de como de artistas para que de pronto los que estén escuchando que son artistas, no, no, entonces me tengo lo que meterá, yo me llamo, no, verdaderamente pienso que se me hubiera dado la oportunidad pero de pronto más adelante, pero gracias a mi Dios esto fue una catapulta pues que me lanzó al estrellato y muy contento, muy contento. Bueno, mientras seguimos descubriendo esta fascinante historia de este gran artista, tenemos que decirle a todos nuestros televidentes que están conectadísimos ya marcando todas las redes sociales que tenemos 10 CDs para todos ustedes con todas estas grandes canciones para que se conecten ya mismo, antes de ir a unos videos, nos recuerdas por favor doble todas las redes sociales para que se conecten. Así es, a todos los televidentes les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba sin mente musical, a las personas que se han perdido algún especial y pues es muy fácil, se suscriben al canal de YouTube y ahí pueden ver todos los programas, además la temática para ganarse el CD completico con todas sus canciones de, yo me llamo Joan Sebastián, aquí está. Sí, es muy fácil, solamente tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dejar su nombre y número de cédula, listo, para decortar. Ah, súper fácil, además. Entonces, para todos los televidentes pues es muy importante que se inscriban, ¿no? Por supuesto. Para que se sientan este, ese sí, vean Angelita muéstralo de la cámara. Aquí, aquí, yo ya tengo el mío. Y mientras tanto vamos con un video, el artista, por supuesto, aquí en Sin Mente Musical, no se desconecten porque venimos con esto y mucho más para ustedes. Sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo que para ti nací, diseñame que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste. Bueno, y continuamos en Sin Mente Musical con este gran artista Harvey Morales, más conocido como Joan Sebastián del programa exitoso Yo Me Llamo. Hablando un poco detrás de cámaras, porque es que a las mujeres nos encanta el romanticismo, nos encanta que nos hablen esas canciones tan maravillosas que me imagino que alguna vez, de pronto, manejar el público femenino no es tan fácil. ¿Qué es lo más complicado que le ha tocado? No, yo pienso que, bueno, hay de pronto mujeres que... Me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Mujeres que me han tirado encima, mujeres que me han besado, mujeres que, pues de pronto por acá lo dejan a uno todo con el labial. Pero no, pienso que siempre, gracias a Dios, he manejado pues algo así, personas que, mujeres de pronto, que quiere tomarme una foto con usted, por favor. Y eso empujan a todo mundo, pues con tal de poderse tomar una foto con uno. Pero pues así, extraordinario que sea, no, no. La verdad, siempre pienso que un artista debe estar preparado para eso y pues para saber manejar situaciones como esa. Bueno, pero aparte de la música, también sé que una de sus pasiones que heredó de su padre es el fútbol. ¿Te queda todavía tiempo para practicar ese porcentaje? No se imagina, qué buena pregunta. Soy súper fan del fútbol, es más, algún tiempo soñé con ser un futbolista profesional, pero bueno, no se me dio, muy marranito. Pero sí, el fútbol es una... Yo creo que después de cantar, jugar fútbol para mí es lo mejor. Tuve una leccióncita ahí pequeña, pero ya estoy de nuevo para las personas que quieren contratarme para profesional, bien pueda, lo pueden hacer, al teléfono, mentira, no. Sí, sí, definitivamente el fútbol para mí es algo, pues, muy importante y yo pienso que es algo, después de la música, es el fútbol. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de lo que dijo mi compañera Luz, porque yo soy súper curiosa. Bueno, ¿cómo es tu relación sentimental? ¿Tienes ahorita una relación estable con alguien? Por lo que hablábamos de que se te tiran a arte de los quintos y todo eso. Sí, sí, yo estoy en estos momentos casado con la mujer que todos vieron y felizmente casado y bueno, aquí muy contento, muy contento por todo, pero como lo dije anteriormente, siempre para la gente y yo estoy aquí es por la gente, así que muy dedicado a cada una de las personas. Cuando saliste del reality, ¿quedas con exclusividad del canal o puedes hacerlo normal, tus canciones, cantar normal? Pues uno siempre queda, digamos, un poquito, siente uno como esa necesidad de rendirles cuentas a ellos porque al fin y al cabo ellos fueron los que lo lanzaron a uno al estrellato, entonces para mí yo siempre voy a estar muy agradecido con Yo Me Llamo porque pues fue el que logró donde yo estoy ahorita y no, yo pienso que siempre voy a estar agradecido con ellos, gracias a Dios. Bueno, ¿y desde qué edad surgió una pasión por la guitarra? Bueno, yo siempre soñé con tocar guitarra, pero siempre fui muy malo, extremadamente malo, es más, fui curioso porque yo aprendí a tocar la guitarra, me tocó obligado, obligado porque pues como yo trabajaba en las calles, yo trabajaba de restaurante en restaurante, por aquí y por allá, entonces trabajaba con un amigo, Camilo Sesto, de Yo Me Llamo también, él era el que tocaba la guitarra y bueno, yo cantaba, me daba un miedo impresionante porque con él empecé a estar en los restaurantes y todo eso, temblaba cuando veía a alguien conocido y decía, no, ahí está tal persona, qué vergüenza, y bueno, resulta pues que debido a las cosas nos tocó que abrirnos pues como se dice y entonces yo quedé a la intemperie, yo no sabía tocar guitarra y no tenía trabajo, entonces ese era mi único sustento, entonces por allá me conseguí un baflecito con una memoria y me fui para los restaurantes y así poco a poco me fui recogiendo, la gente pues gracias a Dios fue muy generosa y me compré mi primera guitarra, él me enseñó algunas notas y bueno, empecé solo a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, hasta que bueno, se dieron las cosas, empecé a hacer ritmos y ahorita no soy un maestro, la verdad no podría decirle a usted, no, yo ahorita ya soy el vernaco para tocar, no, la verdad no, pero sí he estado practicando bastante y bueno, yo pienso que eso que dicen que las cosas se pueden aprender, todas las es verdad, todo está en la dedicación que uno le ponga. Bueno, como lo que vinimos fue a escuchar música y porque es música, es música, alegría. Y muchas personas lo quieren escuchar cantar, todos están en un momento conectados. Te han enviado saludos de Palmira, nos están reportando sintonía en Palmira, también en Yo Toco, que saludos al artista, que es un gran talentoso de la música, bueno, entonces espero que quieran escuchar tus canciones, entonces, ¿qué tal si te parece? Claro que sí, bueno, esta canción muy especial para todas las mamacitas de aquí, de Colombia y de todo el mundo, esta canción, bueno, que llega al corazón, que llega a cualquier persona y bueno, las personas también que quieran dedicarla, lo pueden hacer con esto que dice así. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad, y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! muy bien ¡Muy bien! Oiga, qué buena canción es que me puso como Es que no solo a la mujer sin la de transporta. Y además qué voz espectacular, felicitaciones. Muchísimas gracias. Buenísima. ¿Qué hace, cómo seleccionas las canciones en tu repertorio? ¿Qué hace que te apropies de esas letras, a las vivencias propias? No, pienso que uno más de, yo pienso, a ver, me pegué una enredadita. Las canciones las selecciono es debido como a lo que le guste a la gente. Por ejemplo, el repertorio, 25 Rosas, Llorar, Tú y yo, Dos Locos, Maracas, Hasta que Amanezca, El Idiota. O sea, son canciones que uno verdaderamente sabe que les llegan a la gente y la gente las va a corear. Porque para mí lo más importante cuando voy a cantar alguna parte, cuando veo un concierto, es que la gente la pase rico, que la gente cante estas canciones. Entonces, prácticamente es mi objetivo siempre y obviamente, pues, conquistar y llenar de mucho romanticismo a cada una de las personas. ¿Sí te imaginaste en algún momento de su vida llegar a donde, a todos los rincones de Colombia, a tener el recibimiento y la aceptación por parte del público como la ha tenido hasta ahora? Bueno, yo siempre he sido una persona soñadora. Pienso que la persona que no tenga sueños no está por nada. Siempre he sido alguien soñador y sí, la verdad sí soñé ser reconocido, estar por muchas partes del país, que la gente me le conociera, que la gente se quisiera tomar una foto conmigo. Y bueno, gracias a mi Dios eso lo estoy viviendo ahora. Ahora ya mi sueño se cumplió, ahora ya tengo otro sueño. Bueno, ¿cómo manejas tú el, digamos, venías, digamos, un artista o no? Bueno, ibas empezando tu carrera musical y pues obviamente está tu familia ahí, pero pues ya con tanto éxito y cosa y que la contratación. ¿Cómo manejas, cómo manejas, digamos, fechas especiales con tu familia y que no puedas estar? ¿Cómo manejas con la música? No, pues primero que todo con mi familia hemos sido muy, por decirlo así, profesionales. Sabemos que desde el momento en que yo me lancé a ser un artista tenía que primero que todo estar muy pendiente de mi carrera. Para mí pues es algo muy fundamental. Obviamente mi familia es, pero hay momentos siempre que quedan para la familia y los momentos. Y yo pienso que son cosas que uno debe manejar muy apartecito porque lo profesional es lo profesional y como le digo, uno siempre tiene que darle siempre lo mejor al público. Nada media, siempre todo lo mejor. Y bueno, en eso sí estoy yo dispuesto y pues con muchísimas ganas de siempre darle lo mejor al público. Y obviamente cuando tenga el momento para mi familia también, obviamente se lo daré todo. ¿Qué no debe faltarle al artista aparte de la voz y el talento obviamente, pero qué no le debe faltar al artista para tener un éxito total? A un artista no le puede faltar la humildad. La humildad. Yo pienso que un artista que pierda la humildad pierde todo. Pierde todo, pierde la esencia, pierde el cariño de la gente y nunca puede perder la fe. Siempre debe tener fe porque con la fe se logra todo. La confianza en Dios, lo digo por experiencia propia, le da muchísimas cosas a usted. O sea, sin usted darse cuenta en cualquier momento puede estar en la cima. O sea, siempre la confianza en Dios y nunca perder la humildad. Todos los artistas quieren, bueno, tienen su carrera musical, pero quieren o sueñan de pronto o tienen una meta de decir, bueno, yo quiero cantar con tal artista. O sea, porque me gusta de pronto la forma o puedo hacer una fusión. ¿Con quién has pensado hacer esa fusión? Permítame que él nos responda luego de este gran video que tenemos aquí a continuación para que las personas queden súper conectadas y muy pendientes aquí en Sin Mente Musical de esta gran entrevista con este artista de lujo. Continuamos en Sin Mente Musical y a todos nuestros televidentes queremos recordarle que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Sin Mente Musical en Instagram y en Facebook. Y bueno, también continuamos con este gran artista y se nos había quedado una preguntita muy importante de mi compañero, así que adelante. Bueno, primero que todo le recortamos a nuestros televidentes, las redes sociales, aparecemos como Sin Mente Musical, pero habíamos quedado en una pregunta y es que obviamente todos los artistas tienen una meta o de pronto cantar con algún artista, si tienen como ese sueño, o fusionar una canción, ¿con quién te gustaría y por qué? Bueno, yo pienso que… pues me hubiese gustado muchísimo con el propio, con el mismísimo Joan Sebastián, me hubiera gustado mucho con Vicente Fernández, con Marco Antonio Solís me gustaría también mucho. Yo pienso que hay muchos artistas de baladas de los 60 que me encantaría alternar y bueno, poder sacar una bonita melodía, una buena producción. Son varios, los artistas que se presentaron en el reality de Yo Me Llamo, ¿has pensado de pronto en hacer alguna canción con alguno de ellos? Sí, sí, por ahí he pensado de pronto, hay una canción que Joan Sebastián tiene con Antonio Aguilar, tenía como pensado pues hablarle y mirar a ver de pronto si podíamos sacar un proyectico con esa canción. Vamos a ver qué se da o si no pues seguimos como vamos. Y con esto de tus compañeros del reality, ¿ustedes se siguieron viendo, siguieron hablando o como que ya se acabó el reality? No, no, yo ya pues yo no los volví a ver, de vez en cuando me los encuentro en tarima y… pero no, la verdad no volví a tener comunicación con ellos. Bueno, hay algo importante en la carrera musical y es la pasión, pero aparte de la música, ¿estudiaste algo diferente? Le cuento que por allá me metí a estudiar, pues no terminé mi bachiller y pues por mi hermanita entré a estudiar, administraré, perdón, mercadeo y ventas, pero fue un caos total porque fueron dos semestres que estuve y no, no aguanté, no aguanté. No, me quedó la música. La verdad, a mí me hubiese gustado mucho porque mi hermana es una de las que tiene estudios sobre los estudios, le gusta mucho estudiar. Bueno, yo desafortunadamente no fui de esas personas, yo más bien malo para el estudio. Entonces decidí más bien como no seguir porque les cuento aquí que para las matemáticas soy malísimo. Tuve tres parciales de matemáticas, en los tres saqué uno y verdaderamente me esforcé mucho. Entonces yo dije, no, el estudio no es para mí, o sea, no me entra, no me entra en definitiva y pues… En la familia siempre los padres pues quieren que el hijo sea o médico, ingeniero, abogado, bueno, cualquier carrera menos que sea artista, a veces no tienen el apoyo de la familia. En tu caso, ¿qué pasó? No, yo siempre tuve el apoyo de mi familia. Lo que pasa es que yo pienso que la familia muchas veces se preocupan mucho por no ver, digamos, económicamente algo. Bueno, usted se va a dedicar a esto, pero a ver, no va a entrar plata. Entonces pienso que, yo pienso que a veces las familias deberían apoyar más a los artistas porque es que esta carrera no es fácil, esta carrera no es fácil, esto no es simplemente listo. Yo me puse a cantar y ya, soy triunfeno. Esto es duro, yo pienso que la familia es muy fundamental, muy importante en cuanto a uno lanzarse como artista y bueno, mi familia siempre me apoyó, siempre fue alguien que estuvo conmigo y bueno, gracias a mi Dios, pues ve, no los defraudé. ¿Algo que pronto tengas, o sea, ya con Joan Sebastián tienes pues la voz que es muy particular, pero ¿algo otra cosa que tengan como empatía en lo mismo que no sea la música? Con Joan Sebastián yo pienso que en los románticos, porque yo soy alguien extremadamente romántico que siempre me gusta transmitirle ese romanticismo a las demás personas. Yo pienso que en eso, Joan Sebastián era un tipo extremadamente romántico y con sus canciones lo expresaba, entonces yo pienso que eso tenemos en común. Y la pinta también. Y de pronto, de pronto, esas tierras cafeteras tan bellísimas, porque es que nuestro compañero también nos cuenta que desde muy pequeño, cantaba, yo creo que la fusión de la tierra, ese espectacular clima, la gente, todo eso hace que las personas sean muy románticas. Sí, 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 eso tiene mucho que ver y pienso que también tiene mucho que ver con qué entorno se crecen las personas, porque si yo por decir, digamos tú eres mi mamá y usted no escucha sin número reggaeton, y yo desde chiquito, obviamente cuando crezca, pero las antiguas generaciones, llamémoslo así, las de nosotros, siempre han sido muy románticas y siempre han sido fanáticas a las baladas de los 60, entonces pienso que uno creció escuchando esas canciones, creció, creció y bueno, se enamoró y pienso que yo por eso soy tan romántico y pienso que otras personas también llevan ese legado con respecto a lo que han escuchado las generaciones anteriores o sus padres. Bueno, rico saber de la historia musical de tu carrera, pero vamos a un video de Joan Sebastián, el original, y ya regresamos aquí con Joan Sebastián de Yo Me Llamo. Amigo, ven, te invito una copa. Ya, no tomo, gracias. Tomas bien, te invito un café. Bueno. Bueno, y continuamos en Cimente Musical y a ustedes los televidentes, muchísimas gracias por reportar sintonía a través de nuestro WhatsApp. Ya saben que la temática es nombre completo y número de cédula y automáticamente nosotros vamos a estar dando el nombre del ganador de todas las canciones o del CD de Joan Sebastián, que también están las canciones de Yo Me Llamo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el show de nuestro amigo de Yo Me Llamo, Joan Sebastián, aquí en Cimente Musical, así que los dejamos con Lobo Domesticado. Te han dicho de mí que soy como el lobo que caza y se va. Tú, lobo que caza y se va. Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer. que es trampa, que es trampa, que es trampa mi amor y al suelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quieres ser. Tú, lobo que es trampa, que es trampa, que es trampa, que es trampa. Tú, lobo que es trampa, que es trampa, que es trampa, que es trampa, que es trampa. ¡Bien! 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 Eres la mejor y mala mujer. Bueno, Eres la mejor es una canción que salió de la dedicación a una mujer hermosa, a una mujer preciosa que siempre fue muy importante para mí. Entonces, decidí sacar esta canción para esa persona y, bueno, surgió esta canción que se llama Eres la mejor y, bueno, las personas que lo adquieran se van a poder dar cuenta de que estoy hablando y, bueno, espero que esto más adelante pueda ser un éxito también. Bueno, y mala mujer. ¿Son muy malas las mujeres? No, 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 las mujeres, yo pienso que la mujer es lo más hermoso que le ha ocurrido a esta tierra, pero sí, algunas se pasan, algunas se pasan con los sentimientos de los pobres hombres, bendito sea Dios. Pero, bueno, esta canción salió de una experiencia muy pasada, tenía yo más o menos 20 y algo de años, ahorita tengo 30 y puntas, o sea, que hace muchísimo tiempo decidí recopilar esa historia, me fue bastante mal con ella, pero decidí recopilar esa historia y crearla en una canción y de ahí salió esta canción que se llama Mala Mujer. ¿Y el video? ¿Dónde fue grabado? El video fue grabado en una locación entre Cerritos y Pereira, allá estuvimos grabando, la gente súper amable, la producción excelente, estuvimos grabando esto con Fluido Estudios y, no, súper, súper todo, vamos, posiblemente, pues, estamos con otros proyecticos, pero, pues, ya más adelantico les contaré. Bueno, para las personas, ay, qué pena, para las personas que en este momento dicen, ya, lo quiero seguir, ¿dónde están las redes sociales? ¿Dónde me contacto con él? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, muy sencillito, las redes sociales mías, en YouTube me pueden encontrar como Yo me llamo, Joan Sebastián, 2017, Harvey Morales, en Instagram me pueden encontrar como Yo me llamo, Joan Sebastián, y en Facebook también me pueden encontrar como Yo me llamo, Joan Sebastián, 2017. Ahora sí. Bueno, Harvey, cuando decidiste grabar el video de la canción Mala Mujer, ¿diste algunas ideas o dejaste que la producción fuera quien hiciera su guión y todo? Bueno, yo, yo di algunas, algunas, siempre los que hacen los videos siempre son unos tesos para eso, siempre muy profesionales, de pronto en escoger la modelo, pues, que le encajara como muy bien el papel de Malita, entonces, sí, pues, en eso incursioné y, bueno, salió esta canción. Bueno, ¿qué viene para Harvey de aquí, digamos, de hoy estás aquí, pero qué viene de aquí en adelante? Mucho trabajo, en verdad, muchísimo trabajo, próximamente estaremos en Cogua, Cundinamarca, estaré junto a Jesse Uribe compartiendo, bueno, las canciones del poeta, estaremos en Pasto Nariño, vamos a estar en Argentina, próximamente también en México, Canadá, España, bueno, hay algo muy bueno para recorrer, obviamente todo con tiempo, pero ese es el proyecto y esperemos con la ayuda de Dios que todo se pueda dar. En tu carrera musical, ¿soñaste visitar algún país que ya lo has hecho o que lo vas a hacer en este momento? Bueno, siempre quise, bueno, todavía, que he querido ir a Nueva York, me gustaría mucho, pero no soy muy, digamos, muy fanático de ir al exterior porque no me gustan los aviones. ¿Pero le pegaban el inglés? No, tampoco. O vas a ir como todos los colombianos. Sí, sí, sí. Pero ya aprende, ya aprende. Exacto, sí, no, verdad, inglés no, no sé, no tengo ni la más mínima idea de hablar inglés, pero sí, sí me gustaría ir a, pero no, el avión no me, no me deja emocionar mucho. De nuestro país, una de las ciudades, o una de las culturas de cualquier ciudad que más te guste, aparte de la ciudad, ¿dónde estás? ¿De nuestro país? Sí, de Colombia. O sea, yo, antes de empezar a interpretar este personaje, yo solamente no salía de lo que era Cartago, sin mucho Cali, Manizales, de pronto. Lo máximo que yo pude ir fue a la Dorada Caldas. Ahorita que he estado viajando, me he dado cuenta que Colombia tiene unos lugares impresionantes, impactantes, que yo por eso veo que los extranjeros se enamoran de Colombia, porque son tierras hermosas, son tierras hermosas, y gente muy amable, y verdaderamente yo estoy enamorado de Colombia. ¿Has tenido la oportunidad de estar en México? No, todavía no, todavía no he tenido la oportunidad. La verdad, siempre le he tenido como un poquito de mucho respeto a México, por lo que, pues, obviamente, Joan Sebastián es ya, ya, y lo querían muchísimo. Entonces, pues, de pronto no dudo de mi talento, sino que siempre es como esa intriga de cómo me vaya a ir, porque, pues, a Joan Sebastián lo querían, y yo simplemente voy a ir a interpretar sus canciones, pero, bueno, con la ayuda de Dios algún día estaré por allá, y vamos a ver cómo nos va. Si me linchan, ya ustedes, ya les conté. No, nosotros no creemos. Bueno, yo te escuchaba hace un ratito, bueno, que nos contabas como que iniciar es, o sea, la vida de artista, y todo es un poco complicado, pero entonces, ¿tú qué le podrías decir a los televidentes que en este momento te están viendo, y de pronto que aspiran, pues, a llegar a ser un buen artista, a cantar, pero como que no se animan, y todo eso como tus palabras? Bueno, yo lo que primero les aconsejo a cada uno de los artistas que quieren, bueno, que quieren ser artistas, valga la redundancia, es que primero, Dios, confíen mucho en Dios, mejor dicho, Dios les puede dar absolutamente todo. Lo segundo es perseverar, siempre perseverar, no importar si aquí se tropezó, que aquí lo rechazaron, que aquí también, siempre seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, y siempre, siempre tratar de cumplir el sueño que tienen, siempre, siempre. O sea, no importa lo que tenga que hacer, siempre traten de lograr ese sueño, de esas, esas tres reglas son las que yo tengo, y bueno, gracias a mi Dios me ha funcionado, con esas tres reglas tienen. Con la primera es la que más les va a ayudar, y obviamente nunca desfallezcan, siempre perseveren, perseveren, no importa. Entonces, no se imaginan cuántas veces a mí me rechazaron en restaurantes, me rechazaron en muchas partes, me decían, no, no cante aquí, esa bulla, bueno, verdaderamente eran comentarios que a uno lo herían como artista, y se sentía muy mal, pero verdaderamente eso le ayuda a crecer a uno como persona, y no se sientan mal, no se sientan mal, porque solamente, si las personas lo rechazan, bueno, esa persona no va a tener el privilegio de escucharlo a usted como artista. Así que, nunca desfallezca, siempre persevere, persevere, y confíe muchísimo en Dios, y luche por sus sueños. Bueno, muchas personas en ese momento nos están escribiendo, y quieren ver el video, entonces, por favor, invita a todos los televidentes a ver Mala Mujer. Bueno, a todos los televidentes, a todos los que están conectaditos con este programa, espero escuchen y espero se identifiquen. Y les guste muchísimo este video, que se llama Mala Mujer, aquí los dejo con él. Mala Mujer Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, Hoy, y te mando estas veinticinco flores, recibelas Mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un carrón, llévalo al buro junto a tu cama, Recuerda, 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 mujer, que alguien te ama. Y ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, se discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Si, te sé bien ocupada con tus cosas, Y, perdóname si algo interrumpí, hoy, mandándote estas veinticinco rosas, Las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, y llévalo al buro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, se discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Y ponles agua fresca en un jarrón, y llévalo al buro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, las gracias a Dios, a ustedes por la invitación. Gracias por abrirme en sus puertas, por dar a conocer estas bonitas canciones del poeta del pueblo. Y bueno, este humilde servidor siempre estará para ustedes, mi gente. Mis redes sociales, como no lo olviden, yo me llamo Jovan Sebastián 2017 YouTube. En Instagram me van a encontrar de la misma forma, yo me llamo Jovan Sebastián. Y en Facebook también, de la misma forma, yo me llamo Jovan Sebastián 2017. Así que bueno, este humilde servidor se despide. Les envío un fuerte abrazo, que mi Dios me los bendiga. Y bueno, las personas que quieran adquirir contrataciones, 310-445-8423. Ahí me van a poder contactar para cualquier presentación. Yo estaré totalmente a gusto con todos ustedes poder estar. Un abrazo y que Dios los bendiga siempre. Bueno, muchísimos éxitos. Para nosotros, nuevamente, es un honor haberte tenido aquí. Y esto ha sido un gran especial para nosotros. Para mí, un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden mis redes sociales, como CAELIA Diseños. Agradecimientos a Impacto, asesorio de tu imagen. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Y además, compartir con todos los televidentes tu historia, tu música. Y bueno, como siempre, agradecimientos a quien me viste, a Real People. Están ubicados en el Centro Comercial El Tesoro. Y también en el Centro Comercial Mayoristas. Bueno, claro que sí. Un agradecimiento a ti, muy especial. A todo el equipo técnico del canal. Y a Daniela Arturo Makeup, la encargada de mi maquillaje el día de hoy. Y por supuesto, a todos nuestros televidentes que están muy conectados con nosotros. Un saludo muy especial para todos. Un saludo muy especial para todos.